Hago intentos de sacarte de mi vida De curarme las heridas que causó Tu crema Dios Cada vez me pesa más Esta mentira De contarle a todo el mundo Que lo extraño Tu calor Hago planes por si alguna vez tú vuelves Si de pronto me extrañaras Y las cosas no van bien Para nadie más quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años Voy corriendo a donde estés Yo me vivo Abrazándome a lo poco que me queda de tu olvido Caminando entre el silencio estoy perdido Voy buscando entre la gente tu mirada Y tú no estás Yo vivo Con el alma ya pedazos Por rogarte Con la estúpida Esperanza de tenerte Con el miedo Tanto miedo De saber Que no habrá ¿Y dónde están mis niños? ¿Dónde? Cada vez me pesa más Esta mentira De contarle a todo el mundo Que no extraño Que no extraño Tu calor Hago planes por si alguna vez tú vuelves Si de pronto me extrañaras Y las cosas no van bien ¿Qué cosas? Para nadie más Para nadie más Quiero vivir la vida Yo te esperaré mil años Voy corriendo a donde estés No, yo vivo Abrazándome a lo poco que me queda de tu olvido Yo vivo Caminando entre el silencio estoy perdido Voy buscando entre la gente tu mirada Y tú no estás Yo vivo Con el alma ya pedazos Por rogarte Con la estúpida esperanza De tenerte Con el miedo Tengo miedo Porque sé Que no vendrás Víctor García Yo vivo Abrazándome a lo poco que me queda de tu olvido Yo vivo Caminando entre el silencio estoy perdido Yo vivo Hoy buscando entre la gente tu mirada Y tú no estás Y tú no estás Y tú no estás Yo vivo Con el alma hecha a pedazos Con el alma hecha a pedazos Con el alma hecha a pedazos Con la estúpida esperanza Y detenerte Con el miedo Tengo miedo Porque sé Que no vendrás 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 Yo vivo Con el alma hecha a pedazos Con el alma hecha a pedazos Con el alma hecha a pedazos